Viernes primero de noviembre que no salgan de su boca palabras corrompidas más bien que todo lo que digan sirva para edificar a otros efesios 4 29 un cristiano jamás debería decir malas palabras pero podríamos hablar de forma hiriente de otras maneras sin darnos cuenta y hay que tener cuidado por ejemplo no deberíamos hacer comentarios negativos sobre gente de otras culturas etnias o nacionalidades y tampoco queremos decir cosas que hagan sentir mal a los demás y los ofendan diga cosas que edifiquen y animen en vez de quejarse y criticar trate siempre de felicitar a los demás no queremos ser como los israelitas aunque ellos tenían muchas razones para sentirse agradecidos siempre andaban quejándose y las quejas son contagiosas por culpa del informe negativo que todos los israelitas empezaron a quejarse de moisés números 13 31 a 14 4 en cambio felicitar a los demás tiene un efecto muy positivo en ellos así pues aproveche cualquier oportunidad para hacerlo todo lo que bien Gracias.